La señora Paola Lujic, la señora Paola Lujic, la señora Saúl Lujic, las hereditas. La señora Paola Lujic, la señora Paola Lujic, las hereditas. La señora Paola Lujic, la señora Paola Lujic, las hereditas. La señora Paola Lujic, la señora Paola Lujic, la señora Paola Lujic, las hereditas. La canción, que antes la se cantó, pero creo que esta canción es la música de todas, es simplemente lo que queremos transmitir. Que todos, en su profesión, en la vida, día a día, honremos la vida. ¡Adiós, te quiero! No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es insistir, ni honrar la vida. Tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una actitud de dignidad, y es una actitud de identidad, más definida. Es lo de dudar y transcurrir, no nos da derecho a presumir. ¡Adiós, te quiero! ¡Adiós, te quiero!